Comenzamos en la postura fácil. Siéntate con la espalda recta y las piernas cruzadas con los bordes de los pies en el suelo. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Ahora baja la barbilla y llévala hacia el pecho y gira tu cabeza hacia la derecha, hacia atrás, hacia el lado izquierdo y regresa abajo. No olvides respirar una vez más. A la derecha, atrás, hacia la izquierda y hacia abajo. Muy bien. Ahora inhala y gira a la izquierda, atrás, a la derecha y baja. Inhala otra vez y gira. Y cuando baja, exhala. Regresa al centro. Inhala y encoge los hombros arriba. Exhala y deja que los hombros bajen. Inhala y suben. Exhala y bajan. Inhala y encoge los hombros. Agrega un círculo hacia atrás. Exhala y deja que los hombros regresen a su posición normal. Inhala hacia arriba y atrás. Exhala y bajan. Ahora inhala y sube los hombros. Pero agrega un círculo hacia enfrente. Exhala y bajan. Inhala y sube los hombros. Exhalan y bajan. Inhala y sube los brazos por arriba de la cabeza. Una de las palmas. Exhala y baja el brazo derecho cerca de tu cadera. Inhala y lleva el brazo izquierdo hacia arriba y hacia el lado. Exhala y estira el torso hacia la derecha. Inhala y exhala. Trata de caminar el brazo derecho un poco más para sentir el estiramiento lateral. Inhala y exhala. Inhala y lleva el brazo hacia arriba y al centro. Exhala y cambia de brazo para estiración lateral del lado izquierdo. Mueve tu torso al lado izquierdo. Con el brazo derecho estirando hacia arriba y hacia el lado. Camina el brazo izquierdo un poco más para sentir la estiración lateral del tronco. Inhala y exhala. Inhala y sube los brazos. Palmas tocan. Exhala y baja los brazos. Ahora pasamos a la posición de gato a vaca. Inhala. Abre el pecho. Mira hacia arriba. Espalda hacia abajo. Exhala. Lleva el lomo de la espalda hacia el cielo y el hueso púbico y la frente hacia el ombligo. Muy bien. Bien. Sal de esta postura. Camina tus manos hacia enfrente. Inhala. Dobla los dedos de los pies. Estira las piernas. Caderas arriba. Exhala y llega a la postura de perro boca abajo. Inhala. Exhala. Inhala y levanta el talón derecho. Exhala y mueve la rodilla hacia el pecho. Inhala y da un paso adelante entre las manos. Exhala y baja la rodilla izquierda para entrar a media división. Inhala y levanta el pecho. Y lleva la mirada hacia arriba. Exhala y lleva tus caderas hacia atrás. Y flexiona los dedos del pie derecho. Y lleva la frente hacia la rodilla. Una vez más. Inhala y presiona las caderas hacia enfrente. Exhala. Presiónalas hacia atrás. Muy bien. Y respiramos. Y salimos de la postura. Y regresamos de perro boca abajo. Dobla los dedos de los pies. Estira las piernas. Caderas hacia arriba. Inhala. Y exhala. Inhala y levanta el talón izquierdo. Exhala y mueve la rodilla hacia el pecho. Inhala y da un paso adelante entre las manos. Exhala y baja la rodilla derecha para entrar a media división. Inhala. Levanta el pecho. Lleva la mirada hacia arriba. Exhala. Lleva las caderas hacia atrás. Y flexiona los dedos del pie izquierdo. Y lleva la frente hacia la rodilla. Una vez más. Inhala y presiona las caderas hacia enfrente. Asegúrate que la rodilla no pase del tobillo izquierdo. Exhala. Y lleva tus caderas hacia atrás. Y flexiona los dedos de los pies izquierdos. Y lleva la frente hacia la rodilla derecha. Sal de esta postura. Y regresa a perro boca abajo. Y dobla los dedos de los pies. Estira las piernas. Cintura hacia arriba. Y recuerda de tomar respiraciones muy profundas. Muy bien. Mantente aquí. Respira. Abre tu espalda. Sube las caderas. Muy bien. Ahora inhala y levanta el talón derecho. Exhala y mueve la rodilla hacia el pecho. Inhala y da un paso adelante entre las manos. Exhala. Y extiende los brazos hacia arriba. Y sube el torso. Inhala. Aquí. Y exhala. Inhala. Y lentamente gira el brazo izquierdo. Mientras el brazo derecho se alinea enfrente. Estira los brazos paralelos al suelo con las palmas de las manos hacia abajo. Gira la cabeza. Mirar la mano del brazo que está sobre la pierna adelantada. Alarga los costados. Desde el pelvis. Esanchando los hombros. Mantén el torso firme. Y exhala. Y lleva el brazo derecho hacia arriba y atrás. La mano izquierda lentamente presiona la pierna izquierda. Inhala. Y estira un poco más. Exhala y regresa a Guerrero 2. Y después cambia y regresa a Luna Creciente. Inhala. Muy bien. Respira. Regresamos lentamente a Perro Boca Abajo. Inhala. Y exhala. Y exhala. Mantente aquí. Respirando. Dejando que el cuerpo descanse por un rato. Muy bien. Ahora inhala y levanta el talón izquierdo. Exhala y mueve la rodilla hacia el pecho. Inhala y da un paso adelante entre las manos. Exhala y extiende los brazos hacia arriba. Y sube el torso. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Muy bien. Ahora inhala y gira el brazo derecho. Mientras el brazo izquierdo se alinea enfrente. Estira los brazos. Respira. Pon los brazos paralelos al suelo con las palmas de las manos hacia abajo. Gira la cabeza. Para mirar la mano del brazo que está sobre la pierna. Adelantada. Alarga los costados del pelvis. Estanchando los hombros. Inhala y lleva el brazo izquierdo hacia arriba y atrás. Y estira. La mano derecha lentamente presiona la pierna derecha. Inhala y trata de estirar un poco más. Exhala. Y respira. Inhala y regresa a Guerrero 2. Después cambia a luna creciente. Inhala. Y exhala. Y bajamos a la postura de perro boca abajo. Inhala. Y exhala. Ahora baja las rodillas hacia el tapete de yoga y pasa lentamente a Svasna. Mantén tus pies juntos a la altura de la cadera y los brazos a 45 grados con respecto al torso. Palmas mirándose arriba. Inhala. Y exhala. Respiraciones profundas. Inhala otra vez. Y pasamos al levantamiento de pierna. Cambiamos los brazos. Palmas presionan el piso. Inhala y levanta la pierna derecha hacia arriba y atrás. Exhala y lentamente baja la pierna, pero no dejes que toque el piso. Inhala y pierna arriba y atrás. Asegurándote que la rodilla esté bien derecha. Exhala y regresa al piso. Recuerda que no tiene que tocar el piso. Inhala y sube la pierna arriba y atrás. Exhala y regresa. Inhala. Pierna arriba y atrás. Lentamente regresa y deja que baje la pierna al piso. Seguimos con la pierna izquierda. Inhala. Levanta la pierna izquierda arriba y atrás. Exhala y lentamente baja la pierna que no toque el piso. Inhala y sube. Exhala y baja. Inhala y sube. Asegúrate que la rodilla se mantenga estirada. Exhala y baja. Muy bien. Última vez. Inhala y sube. Arriba y atrás. Exhala y esta vez toca el piso. Extiende tus piernas. Junta los pies. Y regresa a Asvasana. Y respira. Mantente aquí. Relajándote. Respirando profundamente. Inhala. Y gira el cuerpo hacia el lado. Dobla tus rodillas. Exhala y lentamente empuja hacia arriba en una posición sentada. Entra a la postura fácil. Siéntate con la espalda recta y las piernas cruzadas. Inhala. Y exhala. Pasamos a cabeza sobre la rodilla. Dobla una de las piernas llevando la planta del pie a la ingle de la pierna contraria. Enraiza el muslo de la pierna. Estira la rodilla de la pierna doblada. Mantén la espalda recta. Dejando el coccis hacia el suelo. Y alarga la columna. Dirige el abdomen hacia el muslo. Y después la cabeza hacia la tibia. Manteniendo el estrenón. Elevando mientras bajas. Tente aquí. Respirando. Muy bien. Ahora inhala y sube los brazos. Bajamos los brazos. Cambiamos de pierna. Doblamos la pierna derecha. Dobla la pierna izquierda sobre los brazos. Y bajamos. Y agarra la planta del pie izquierdo. Y lentamente estira la pierna. Mientras tu cabeza sigue bajando. Y respira. Muy bien. Inhala. Exhala. Exhala. Trata de bajar los codos hacia el tapete de yoga. Inhala. Y exhala. Inhala. Y sube los brazos. Los bajamos hacia los lados. Y cambiamos a media torsión sentada. Dobla la rodilla izquierda. Y pasa el pie por encima de la rodilla derecha. La planta del pie izquierdo se apoya con firmeza. Pasa el brazo y el codo derecho por encima de la rodilla izquierda. Y mantente aquí. La mano izquierda se coloca detrás del glúteo izquierdo con la palma contra el suelo. Ahora inhala. Y gira suavemente el tronco y la cabeza a 90 grados a la izquierda. Exhala. Y regresamos al centro. Ahora cambiamos de piernas. Doblamos el pie izquierdo. La pierna derecha por encima del pie izquierdo. La mano izquierda sube y gira el codo y el brazo sobre la pierna derecha. Y giramos hacia la derecha. La mano derecha hacia atrás con la palma hacia abajo. Inhala. Y gira un poco más hacia atrás. Exhala. Y regresamos al centro. Muy bien. Estiramos las piernas. Y lentamente bajamos a Svasna. Inhala. Y exhala. Relaja tu cuerpo. Cierra tus ojos. Mantente aquí llevando oxígeno a todo tu cuerpo. Recuerda de respirar profundamente. Inhala. Y exhala. Relaja. Cierra tus ojos. Vuelve a inhalar. Y exhala. Exhala. La- Vuelve a inhalar. Gracias.